Si hubiera hecho una solución, claro que un diálogo, por qué no, o sea, porque este es el pueblo mexicano que quiere uno para sus familias, para no emigrar a otras partes, no sé, algo lo mejor, pero que el dinero se quede aquí en México, que ya precisamente tenemos que Quique se quede aquí en México, que haya trabajos, ok, sí, pero que aquí en México, que no sea un extranjero que se nos está llevando el dinero, y también es algo, pues no aplicaron las leyes ahí. Son ilegales, son ilegales, entonces, ¿cómo puede ser posible que yo como concesionario, precisamente me multaron a mí, porque no pagué la cota física, fija, fija, cuánto cree que me multaron, cuánto cree que me multaron, yo tengo la boleta ahí, fueron 700 pesos de multa, y no te las vamos a quitar, o sea, no te vamos a quitar esa multa, ni modo, le digo, señorita, le digo, usted no tiene la culpa, cóbreme esos 700 pesos de multa, usted cubre, porque usted no tiene la culpa, efectivamente, no, no, ella no tiene la culpa, pero sí me afectó de que te cubra la multa, tú no pagas una cota fija, que es del gobierno, o sea, estar cobrando la cota fija, es una de las que te piden, que estés con tu concesión, con tu concesión en regla, que tienes que pagar iniciando el año, y estar pagando la cota fija. Gracias por ver el video.